¡Buenos! ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Estáis en un nuevo vídeo de ASMR de mi canal? Pues empezamos con recortar folios. Me he traído este folio de aquí. Empezamos a recortar. Perfecto. Seguimos. Voy a arrancar con la mano un poco también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Seguimos con la mano, ¿vale? Me encanta mucho el ruido. Vamos a dejarlo y vamos a seguir con otra cosa. ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir recortando, pero con la manita. ¡Suscríbete al canal! Me encanta. Seguimos con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a pintar un poco vamos a pintar con el boli lo primero que voy a hacer por este lado vale mola, si vale, seguimos con lapicero igual tampoco se ha parado pero no me importa lapicero vale también voy a hacer ruiditos con los bolis suena bien perfecto, seguimos con este arreturador de aquí seguimos con este arreturador este es permamente este es permamente este arreturador de aquí seguimos con otra cosa vamos a ver 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 Y ya está. Y ya está. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de hoy en lo que me han pedido que haga así que dejaré por aquí abajo mis redes sociales por aquí también. Que tengo TikTok, Instagram y este canal de YouTube y muchas más cosas que tengo por aquí como mis vídeos y hoy está disponible el de hoy. Así que suscribiros al canal, dar al corazoncito para suscribiros al canal. Un besito.